Hay más de 120 especies de pez globo. El gobierno japonés ha probado 22 tipos diferentes para su uso en restaurantes. Pero uno es más preciado y más venenoso que los demás, el llamado torafugu o pez globo tigre. Cuando se venden alimentos tan peligrosos la seguridad es primordial. En 2018 un supermercado vendió occidentalmente 5 paquetes del pescado al que no se le había quitado el hígado venenoso y se utilizó el sistema de alerta de misiles para advertir a la población. La tetrodotoxina del fugu es más tóxica que el cianoro y cada año unas 20 personas se envenenan con pescado mal preparado. Se necesita mucha formación para cocinar el pescado con seguridad y saber qué partes son venenosas. El gobierno japonés controla estrictamente quién puede preparar fugu y los cocineros deben aprobar un examen antes de poder servir legalmente el pescado. Esta regulación implica que aunque este pescado puede ser letal, cada año mueren más personas por comer ostras que por ingerir fugu.